La presidenta de la Asociación Estatal de Padres de Familia, Diana Santiago Huesca, manifestó que en las escuelas asentadas principalmente en los núcleos urbanos es donde se presentan algunos casos de narcomenudeo, por ello se están llevando a cabo medidas de prevención como es el caso de Escuela Segura. Tiene la sospecha de que en la tiendita cercana a la escuela se vende, que si el que pone el puesto afuera de la escuela, que los grupitos que están en las esquinas de las escuelas esperando a los chicos que salen solos y por los que no los van a recoger a las escuelas y obviamente pensando siempre en el nivel de secundaria, que es el nivel que en este momento más nos está preocupando. Cuando hay algunas primarias que están interesadas también en participar en el proyecto, obviamente a lo mejor no va a ser posible aterrizar todos los subprogramas en la escuela primaria, pero pues obviamente aquellas primarias que estén interesadas adelante, o sea, perfectamente pueden ser incluidas. Pero ahorita la atención primordial es para secundarias de ambos turnos, pensando que obviamente los turnos despertinos son en donde tenemos que tener mayor cuidado. Las que les mencionaba son las ciudades que Seguridad Pública y la Procuraduría han tenido quejas en relación a inseguridad que ponen en peligro la integridad de los hijos, obviamente de los municipios más grandes, Jalapa, Banderilla, Tlalneguayocan, Veracruz, Boca del Río, Córdoba, Orizaba, Coatzacoalcos, Minatitlán, Pozarrica, Tuxpan y Papantla. Son los que con los que vamos a empezar porque por ahí se habían generado quejas y denuncias. Para Plan B informó Ivonne Méndez.